Una noche más Y estoy tan triste ¿Por qué, por qué te di mi vida? ¿Por qué si no la merecías? Y siento tu perfume ¿Por qué, por qué te di mi vida? ¿Por qué si no la merecías? Una noche más Solo yo te pido Una noche sin principio ni final ¿Por qué te di mi vida? ¿Por qué te di mi vida? ¿Por qué si no la merecías? Una noche más Solo yo te pido Una noche sin principio ni final Una noche más Solo yo te pido Una noche más Solo yo te pido Una noche más Solo yo te pido